Bienvenidos a un nuevo vídeo donde estamos en el fascículo número 21, 21, 22, 23 y 24. Vamos a empezar por el fascículo número 1, o entrega número 21. He dicho 1 sin cara de perdonar. Bueno, aquí viene un poquito, pues sí, lo de siempre, historia del Titanic. Pero nosotros vamos a lo más importante. Que es la construcción del casco del Titanic. Así que este fascículo solamente es atornillar estas piezas. Es decir, son cuatro tornillos por la parte de abajo. Vamos a ver si lo podemos encajar bien, primeramente, antes de empezar. Y bueno, son cuatro tornillos abajo y dos en el lateral. Una vez ya atornillados todos, nos vamos a los laterales con la llave Allen y lo atornillamos. Bueno, vamos al lío. Ahí, rapidito. Bueno, aquí nos vamos a tirar un buen rato, así que vamos rápido. Y ya tendríamos el fascículo número 21 montado. Ahora vamos al fascículo número 22. Este fascículo número 22. Bueno, el Titanic en primera plana. De New York Times. La hoja del periódico. Bueno, este fascículo, por lo que se ve, hay que pegar bastantes ventanas. Así que vamos a ir pegando todas las ventanas. Lo voy a hacer fuera de cámara porque hay que ir con mucha paciencia y tranquilidad. Y ahora os voy a enseñar cómo se me va a quedar. Así es como se me han quedado todas las ventanas ya pegadas. También quiero decir que le dejéis un buen like, un buen comentario, que me sigáis. Activéis la campanita para más vídeos como este del Titanic. Y bueno, ahí estaría todo montadito. Todas las ventanas. Hay que ir pegándolas una a una. Es un poquito larga. Y vamos a poner las luces LED en la parte que nos faltaba. Así que lo enganchamos ahí con mucho cuidado de no ganarnos los LED ni tampoco la placa. Y apretamos. Una vez ya terminado nos vamos a la chimenea. Vamos a ponerle la goma, como se hizo anteriormente en otro vídeo. Y hay que meterle un prolongador. Y aquí se me quedaba la duda si la parte pequeña o la parte grande. Y justamente vamos metiendo. A ver si lo podemos introducir bien. Se nos escapa. La parte pequeña iría abajo y la parte grande por arriba. Y ahora ya lo metemos, lo introducimos y atornillamos. Con la posición de la chimenea. No sé, la posición de la chimenea. Tiene que ir... Yo pensaba que iba a ir así, pero no. Porque he tocado con las escaleras. Así que tiene que ir con la escalera hacia atrás. O hacia adelante, depende de cómo luego se vea montado. Metemos estos dos tornillitos que vienen. Para fijarlo. Ya hemos terminado. Le damos el último apretón. Y con cuidado de no pasarnos. Y ahora nos vamos al fascículo número 23. Vamos ahí con la historia. También del Titanic. Aquí vienen más hojas del periódico. Vamos a ver. Mirad. Padre de familia. Y bueno. Aquí vamos a necesitar una regla. Y vamos a tener que hacer 6, o sea, 7 centímetros de longitud. Más o menos son dos vueltas. Yo lo hice, pero sin el cero. Porque el cero de la regla estaba justamente en el borde. Así que decidí hacerlo un poquito más adelante. Son más o menos dos vueltas. Y lo colocamos. Yo pensaba que ahí estaba calculando, pero no. Se quedaba bien. Porque digo, uy, 7 centímetros a lo mejor quedaba mal. Pero no. Y ahora lo apretamos eso con cuidado. De no pasarnos, ya que todo es plástico. Vamos a atornillarlo. Y a continuación. Le damos ahí un último apretón. Como he dicho, con cuidado de no pasar la rosca. Y ahora lo atornillamos al casco del Titanic. Con 4 tornillos. Lo voy a pasar un poquito rápido esta parte. Para que no os aburráis. Y así es como quedaría el Titanic. Mirad como suena. Vamos con el fascículo número 24. Hay curas médicos a bordo. Herramientas de médico. Etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tenemos ya un ancla. Y unas cositas muy chulas. Así que primeramente vamos a poner esta parte del casco. Le vamos a poner las llaves. Aquí vamos a usar ya llave aging. Porque con el destornillador va a ser un poquito difícil. Y cogemos primero los tornillos que tienen, que son más anchos, con una pequeña arandela. Y lo atornillamos todo. Así que vamos a atornillarlos. Y también atornillamos por la parte de esos tres, los dos laterales y arriba. Lo paso ya rápidamente para no estés perdiendo mucho tiempo. Y bueno, ahora vamos a meter el ancla. Ahora, con la ayuda de las pinzas, vamos a tener que pillar el ancla. Lo introducimos y con el enganche, enganchamos un ancla. Ya nos faltarían otro ancla más. Y mirad cómo se queda ahora. Madre mía, está impresionante. Bueno, esperad que lo he subido demasiado. Y ahí tiramos del ancla. Y mirad cómo se recoge. Bueno, ahí es que no le estaba tirando bien. Pero ahí va, poquito a poco, se va recogiendo. Ya sabéis, dejadme un buen like. Seguidme, activad la campanita. Y nos veremos en otro vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y... ¡Gracias!